Mira como pasan cosas, cosas de la vida Mantener distancia social, eso nadie quería Y ahora no hay nada, no hay nada que hacer Mejor me siento y me pongo a leer Cuando yo quería relajarme todo el día Esto no era a lo que me refería Estamos en la cuarentena, entonces hicimos este tema No se puede salir pa' afuera, hay que este horrible dilema Y por eso es que hay que ponerse fuerte Físicamente y mentalmente Estamos en la cuarentena, entonces hicimos este tema No se puede salir pa' afuera, hay que este horrible dilema Y por eso es que hay que ponerse fuerte Físicamente y mentalmente Es verdad que ya nosotros salir queremos Pero ahora lo mejor es mantenernos adentro Mantenerlo 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 adentro Estamos en la cuarentena, entonces hicimos este tema No se puede salir pa' afuera, hay que este horrible dilema Y por eso es que hay que ponerse fuerte Físicamente y mentalmente Señores que la fuese la mano Señores eso quedó bien claro Si alguien tosa a tu lado Corre fuego que se cojó Pero si yo no quiero enfermarme Yo no quiero nada de eso Mejor yo me quedo tranquilo dentro de mi casa Mantenernos adentro Mantenernos adentro Mantenernos adentro Mantenernos adentro Estamos en la cuarentena Entonces hicimos este tema No se puede salir pa' fuera Hay que terrible dilema Y por eso es que hay que ponerse fuerte Físicamente y mentalmente Cuando yo quería relajarme todo el día Esto no era a lo que me refería Es verdad que ya nosotros salir queremos Pero ahora lo mejor es Mantenernos adentro Mantenernos adentro Mantenernos adentro Mantenernos adentro Mantenernos adentro Mira como pasan cosas Cosas de la vida Mantener distancia sociable Eso nadie quería Eso nadie quería Y ahora no hay nada No hay nada que hacer Mejor me siento y me pongo alegre Cuando yo quería relajarme todo el día Esto no era a lo que me refería Cuando yo quería relajarme todo el día Esto no era a lo que me refería